Tu corazón late fuerte y sin parar Te dices que estarás bien Es una pena la puerta no cierra Porque los monstruos vienen Revisas la puerta, ves que no hay nada más En cama quédate Un ruido ya escuché, me debo de esconder La cabeza perderé Preparan horrores, esta noche se va a repetir una vez y otra vez Hasta que un final pueda haber En los corredores los veo, me debo esconder en rincones Lo sé bien que nunca estaré solo otra vez Que nunca estaré solo otra vez Solo era uno pero ahora son tres Que bueno que volteé Escucho risas y me atrevo a mirar Y el closet abierto está Miro alrededor, veo algo en el fondo Solo es un juguete Pero algo no está bien, porque no estaba ahí Sé que una trampa es Preparan horrores, esta noche se va a repetir una vez y otra vez Hasta que un final pueda haber En los corredores los veo, me debo esconder en rincones Lo sé bien que nunca estaré solo otra vez Preparan horrores, esta noche se va a repetir una vez y otra vez Hasta que un final pueda haber Tú piensas que ganaste esta vez Pero peor se pondrá Que mal que en mi camino tú estés Que aún tengo mucho que dar Para ti Preparan horrores, esta noche se va a repetir una vez y otra vez Hasta que un final pueda haber En los corredores los veo, me debo esconder en rincones Lo sé bien que nunca estaré solo otra vez Preparan horrores, esta noche se va a repetir una vez y otra vez Hasta que un final pueda haber En los corredores los veo, me debo esconder en rincones Lo sé bien que nunca estaré solo otra vez